Muchas gracias Vanessa, exactamente. Yo no, quien va a explicar y va a enseñar es la licenciada María Matar, que nos visita, está con nosotros y la saludamos. Licenciada, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches para todos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar licenciada? ¿Cuál es el tema? Bueno, hoy traigo el tema del consumo de carne. ¿Consumo de carne? Sí, exactamente. Hay gente muy carnívora que le gusta el asado. Hay gente que no puede dejar de consumir carne en la semana. No, es más, se cree que necesitamos más de lo que realmente deberíamos comer. Bueno, la Argentina de hecho está en el ranking de los países con mayor consumo de carne, sobre todo bolina. Pero bueno, igual, sin embargo, año a año ha ido disminuyendo este consumo por una cuestión económica. Sí, exactamente. Pero bueno, como te digo es mi pasita, yo no soy partidaria de que en cada plato deba haber una porción de carne para considerarlo nutricionalmente. completo o para saciarnos. ¿No sos partidario de eso? No, yo creo que hay que comer lo justo y necesario, pero que todos los platos tengan, yo creo que no hace falta, sobre todo ahora con lo caro que está comer carne. Sí, sí, ha aumentado mucho. Y cuando uno habla de necesidades, ¿habla de comer carne una vez, dos veces, tres veces a la semana o habla de la cantidad de calorías? No, de los nutrientes. En realidad lo que nosotros necesitamos de los beneficios que tiene la carne es principalmente el hierro, fundamental para nuestra sangre, para el transporte de oxígeno y por otro lado porque tiene proteínas de muy buena calidad. La carne contiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita y que no puede fabricar por sí solo, entonces necesita que los incorporemos a través de los alimentos. Bien. Bien. Pero bueno, estos beneficios pueden lograrse, no sé, consumiendo carne tres veces a la semana aproximadamente. Tres veces a la semana. Aproximadamente, sí. Todos los requerimientos dependen. Y estamos hablando de carne vacuna o cualquier tipo de carne. No, carne de vaca, de pollo, pescado, ¿sí? Es más, lo mejor es ir variando, ¿sí? Bien. Pero sí, por ejemplo, carne vacuna entre dos a tres veces por semana está perfecto. Está bien. Nada, yo le doy tres consejos. Se está consumiendo mucho, he notado yo, que se compra mucho la carne de cerdo. Dicen que es muy buena en cuanto a cantidad de calorías. ¿Eso es tan así? Bueno, de calorías no creo que estemos hablando como mucha diferencia entre una u otra. Por ahí sí tiene menos cantidad de ácidos grasos saturados que la carne vacuna. Y por ahí puede ser, de ese lado, un beneficio. Pero no, de calorías no estamos hablando de diferencia. Bien. Sí, no, 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 no. Bien, bien. Y bueno, pero esto, lo que quería traer al tema es cómo hacemos para comer carne y a la vez cuidar el bolsillo. Y lo primero que yo les digo es, bueno, esto que hablamos, que no hace falta comer siempre en cada plato una porción de carne. Hay que empezar a incorporar más legumbres, lentejas, garbanzos, porotos. Que por ahí los asociamos al guiso nada más, pero no, en ensaladas, en hamburguesas, junto con cereales. Cuando hablo de cereales no hablo de copos, ¿sí? Sino de lo que es los fideos, el arroz, ¿bien? Entonces, incluir más variedad de esos alimentos. Bueno, y otra cosa que, por ejemplo, yo hago es, si compro medio kilo de carne molida, a ese medio kilo le sumo trigo, burgol, cebollita, más verdura. Entonces, de esos 500 gramos se me pasan a 800 gramos. Entonces, ahí estoy rindiendo muchísimo más ese medio kilo. Claro. Y además no me excedo de la porción que necesito, que muchas veces pasa eso. ¿Y la gente tiene la cultura de no consumir tanta carne o todavía sigue siendo masivo el consumo de carne? Yo creo que acá en Argentina, de igual forma, sigue siendo masivo. Sigo, sí. Sí, pero sí, por ahí se ve cómo ha bajado el consumo y lo difícil que es consumir, o sea, comprarla. Porque realmente los precios, bueno, están en las nubes. Sí, bueno, pero de todas maneras, licenciada, no sé si usted opina como yo, pero yo creo que el consumo de carne en Argentina, por lo que uno escucha, es como el cigarrillo. Uno dice, tengo que fumar menos, tengo que dejar de fumar y finalmente no lo hace. Y lo mismo la carne, tengo que comer menos carne porque está caro, porque no me conviene, porque tengo que hacer dieta, etcétera, etcétera, y sin embargo no termina comiendo menos carne. Bueno, no, en la Argentina el consumo, sí, tal cual. Es como el plato nacional, digamos, el asado, uno, en una reunión familiar, el asado. Exacto, sí, sí, el de que los domingos no puede faltar. Sí, sí. Bueno, sigamos. Entonces, la gente ha incorporado esto de comer menos carne y de dividirla, digamos, en días de la semana, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí, yo creo que también no nos quedó otra. Claro, no quedó otra. Exactamente. Pero bueno, sí, hacer hincapié en esto, que también se puede obtener estos beneficios, los beneficios de la carne es de otros alimentos de origen vegetal, ¿sí? El hierro, de las legumbres, de los vegetales de hojas verdes, ¿sí? Lo importante es con qué alimentos los incorporamos. Por ejemplo, con cítricos, ¿sí? Está bueno que a las legumbres se le ponga un chorrito de limón o un poquito de pimiento, que tiene vitamina C y ayuda a absorber este hierro, ¿sí? Siempre hay truquitos para mejorar todo esto. Y si hablamos de ensaladas, ensaladas de garbanzo, por ejemplo, que también se incorpora mucho a las ensaladas, en la lenteja también, también son importantes en la posibilidad de nutrir a la persona de lo que necesita, ¿sí? Sí, sí. No, las legumbres tienen un valor nutricional excelente, y como decía recién, por ahí no las tenemos muy incorporadas. No. Pero, no, está buenísimo. Porque cuando hablamos de ensalada, uno cree que la lechuga y el tomate es suficiente. Sí, sí, sí. Nada más. No, no, y se pueden hacer cosas, bueno, por ejemplo, a mí me encantan las verduras, entonces hago ensalada de brócoli, de coliflor, y le agrego aceituna, y lo mismo con las lentejas. Las lentejas uso la ensalada como un plato principal, de hecho. Pero sí, se puede incorporar de muchas formas y por ahí no lo tenemos en cuenta. Bien. O sea que hay que concientizar a la gente de que el tema de las verduras, hay que incorporarla más y hacerlo más variedad de ensaladas. Sí, más variedad, porque por ahí nos quedamos en esto que decías, la lechuga y el tomate. Y mientras más colores, mientras más fibra, mejor para nuestro intestino, para la microbiota intestinal, ahora que se está hablando mucho de la importancia de la microbiota en relación con el estado anímico. Entonces, mientras más colores, más vitaminas, más minerales y más salud. Licencia, recién hablábamos nosotros en tonojo con Vanesa, pero digo, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, las verduras y también las frutas en esto que la gente tanto hace de bajar de peso? ¿Es importante, se cumple con ese objetivo o hay algunas verduras que son importantes y otras no tanto? No, las guías alimentarias de la Argentina hablan de que se debe consumir cinco porciones diarias de frutas y verduras. Entonces, vos ponemos mitad del plato, del almuerzo y la cena de vegetales, ahí tenemos dos porciones y entre dos a tres frutas por día. Bien. Pero bueno, esto como hablábamos, es importantísimo para el consumo de fibra y sí, porque por ejemplo, en vez de denar tu plato de fideos, únicamente, que por ahí sí es más calórico, hacemos mitad y mitad y ahí la cantidad de calorías va a ser menor y por eso dudamos al descenso de peso. ¿Y el pescado? Y el pescado es dentro de las carnes, es genial por los ácidos grasos, por el omega-3 que disminuye el colesterol, el colesterol malo que se dice. Sí, así que sí, y es otra cosa que tampoco por ahí tenemos muy incorporado, nos vamos más a la vaca. Sí, solamente el pescado para Semana Santa y algunos otros días más en el año y la gente no lo tiene incorporado. Igual que, bueno, el pollo sí está más incorporado. Y el pollo sí. El conejo, por ejemplo, que dicen que es una carne muy buena. Ajá, sí. Y la gente mucho no... Me parece que le falta educación en cuanto a consumo de carne a la gente. Sí, 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 porque por ahí se cree esto, de que necesitamos más de lo que en realidad estamos consumiendo que por ahí hasta nos excedemos y dejamos de lado otros alimentos que también están muy buenos incorporar. ¿Y la carne de qué manera se puede consumir para aprovechar todas las riquezas que tiene la carne? Por ejemplo, ¿lo frito es mejor o menos mejor que lo asado o que lo hervido? Bueno, lo frito, sí, intentemos que no vaya por ese lado. Si vamos a consumir una milanesa, siempre se recomienda que lo ideal es al horno. Pero sí, cuando agregamos fritura estamos añadiendo más ácidos grasos saturados que son los que nos elevan los triglicéridos y que después puede, de barat, traer algún tipo de problema para la salud. Así que sí, en ese tipo de cocción, el hervido a la olla, al horno, puede ser... La famosa ensalada mixta, esta con pollo, pollo hervido, que también es tan importante. ¿La papa engorda mucho? No, la papa está el mito de, por ejemplo, que los pacientes diabéticos no la pueden consumir. Sí, no se la considera como un vegetal por la cantidad de hidratos de carbono que tiene, sino que se asocia más a lo que es los fideos, el arroz. Pero se puede comer, siempre y cuando respetemos las porciones y lo acompañemos, como decíamos, con otros vegetales, ¿bien? Pero no, se puede consumir. Sí, por ahí engorda más que la lechuga. Claro. Pero bueno, ahora creo que el concepto de calorías y de engordar no se usa tanto, sino de lo que nos hace bien. Y por ahí los hidratos que están dentro de la papa deben acompañarse junto con otros alimentos. Y el tema de las pastas, por ejemplo, ¿es necesario comer de vez en cuando pasta? Sí, por supuesto. Digo, por esta necesidad de la gente de bajar de peso y que las pastas es lo primero que te eliminan. No, no, no. No hay que sacar alimentos, ¿sí? Lo importante es saber cómo acompañarlos. Sí, no es lo mismo que yo me coma un plato entero de pastas y de fideos a que si yo me como una porción de fideos con atún y verduras, ¿bien? Entonces ahí estamos haciendo un cambio. No hay alimentos prohibidos. Lo importante es esto, ¿sabes? Qué bueno saber eso. Sí, no, no. Qué importante es saber eso. Sí, sí. Porque la gente dice, me han prohibido tal alimento, tal alimento, tal alimento que no lo consuman. No, no. Porque es malo. Lo que está tan de moda ahora, y ya con esto voy terminando, licenciada, el famoso ayuno intermitente que tanto se habla ahora. Sí. ¿Qué tan importante es y qué tan bueno o no? Sí. Bueno, el ayuno es como una forma de bajar de peso. Creo que depende mucho de la persona. Porque si por ahí hay personas que se sienten muy ansiosas con la comida y hacen esos ayunos tan largos, después cuando vuelven a probar la comida se quieren comer todo. El doble, claro. Exactamente. Entonces ahí estamos ingiriendo más calorías que si nosotros incluimos una alimentación con las cuatro comidas. Entonces el ayuno intermitente creo que depende mucho de la persona. De la persona. Sí. Ajá. Pero bueno, hay formas de bajar de peso que siempre, como digo, tienen que ser saludables y dadas por un profesional que sepa. Bueno, ustedes, los nutricionistas, siempre hablan de cuatro comidas como base. Sí. Sí o sí. Hay que respetar, por ejemplo, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Sí o sí. Sí. Bueno, es una forma de organizarse. Pero si, bueno, a vos te cuesta mucho incluir un desayuno, bueno, podemos ver cómo vamos a distribuir esos alimentos a lo largo del día. Pero sí, ahora como que ha cambiado mucho la modalidad creo que de la nutrición y creo que se empatiza un poco más con el paciente y con lo que le pasa y con lo que quiere. Porque no le puedo decir, bueno, hacer las cuatro comidas y obligarlo porque sé que después en el tiempo por ahí eso no le dura. Sí, ahora se buscan hábitos alimentarios saludables que se puedan sostener a lo largo de la vida. Bien. Bueno, muy bien, licenciada. Hay tantos temas para hablar de nutrición y que la gente siempre está preguntando la obesidad, por ejemplo, cómo se puede combatir. En Argentina hay mucha obesidad. Sí. En Estados Unidos hay mucha obesidad. Hay países que esto es realmente muy importante y muy grave el tema, que lo vamos a hablar en los próximos programas. Bueno. Licenciada, la gente que quiere hacerte una consulta, ¿qué teléfono tienes que hacer o dónde puede visitarte? Sí, si quieren hacerme consultas o sacar el turno es al 264-476-7976. Bien. Ahí pueden sacar turno o por Instagram también como NutriTotens, que ahí sale toda la información de contacto y el link de WhatsApp. Perfecto. De todas maneras, te ven de lunes, miércoles y viernes. ¿Dónde? En el Instituto Médico. En el Instituto Médico. Ahí estoy trabajando, estoy atendiendo. Bueno, muy bien. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Hasta la próxima. Igualmente. Muy bien, la licenciada María Mátar, entonces, hablando con nosotros sobre esto, qué hace bien y qué es importante que la gente conozca, cómo comer bien y cómo comer saludable, fundamentalmente. ¿Vanessa has tomado nota? Sí. ¿Has ido anotando todo lo que te dijo la licenciada? Obviamente, claro, como buena alumna. En fin, bueno, gracias, Raúl. A con no de los días sábados. Seguimos con la información.